Estamos nuevamente concentrados y aunque sea repetitivo y sea una y otra vez, pero aquí estamos otra vez con el tema de los presupuestos y los recortes. Entonces, llevamos ya unos años que los presupuestos se mantienen o van subiendo, mientras que los recortes van para abajo, para abajo, para abajo. Empezó el señor Pachi López recortándonos un 7% en la regi, nunca se ha recuperado, siempre estaba ahí pendiente, que era por el tema de la crisis, pero a pesar de todo siempre ha ido para abajo. Las ayudas sociales no simplemente son para la gente que no tenemos otra cosa, Las ayudas sociales son para gente que está trabajando y cobrando unos salarios de miseria. Tener en cuenta que un alquiler de un piso vale 700 euros, el sueldo mínimo vale 650 euros. Cada uno que haga sus números porque todo el mundo tenemos los gastos en casa y sabemos cómo es, y esto no va a llegar a ningún sitio. Tenemos gente como responsables sociales, como Nerandio, en el cual cuando les planteas este tema te dicen, vete a vivir a otro sitio. Y concretamente nos dicen, vete a vivir a Ocharcoaga porque aquí no se puede. Esto no es una solución, no es nada, sino es la miseria de las personas y de la gente que nos gobierna. Nuestros gobernantes que solo pretenden hacer de ellos y sus amigos esto sea un paraíso. En Euskadi no hay problemas. En Euskadi todo viene bien, todo es bonito. Todos los problemas nos vienen de Madrid. Los recortes en sanidad, en educación, en ayudas sociales vienen de Madrid. Y eso es mentira, porque los presupuestos los hacemos aquí y recaudamos aquí. Otra de las frases es que estamos saliendo de la crisis. No sabemos quién está saliendo de la crisis, porque cada día hay más paro, cada día las empresas cierran, ahí tenemos a Enor de ese estado. En todos los sitios tenemos cada día peor y peores condiciones los trabajadores. Nuestra protesta no es esta una más, sino va a ser una tras otra, tras otra, hasta que consigamos que sean reconocidos los derechos de todas las personas.